Hoy te voy a enseñar tres movimientos cinemáticos para hacer con tu gimbal que van a mejorar tus vídeos El día de hoy vamos a estar usando el Scorb 2 que me envió la gente de Feiyu y que es un gimbal que está buenísimo, tiene un montón de funciones que también les voy a mostrar es liviano y además aguanta bastante peso en este caso estamos usando un FX3 con un 24-70 así que vamos a ver qué tal Este primer movimiento es uno de mis favoritos porque combina dos cosas primero un movimiento hacia atrás y después la presentación de un personaje o sea estamos descubriendo en este caso este paisaje y la entrada de un personaje es muy fácil, tenemos que simplemente hacer una guía, o sea caminar para atrás manteniendo el gimbal bastante estable en línea recta y que nuestro personaje ingrese a cuadro Un tip que sirve para cualquier movimiento de cámara que hagan incluso cuando estamos usando gimbal es el tema de bajar nuestro centro de gravedad o sea por más que esté buenísimo el gimbal si nosotros vamos caminando así el plano va a quedar cualquier cosa entonces tratemos de bajar el centro de gravedad y hacer pasos cortitos el famoso pasito de ninja o pasito filmmaker que nos va a ayudar a que la toma sea muchísimo más estable Este segundo movimiento nos sirve para cuando queremos por ejemplo presentar un lugar como este y lo podemos hacer de una forma simple y de dos maneras o sea haciendo un tilt up yendo del piso hacia la persona o hacia el lugar o desde arriba para abajo y con un movimiento hacia adelante o sea vamos haciendo como un pequeño push in y de esta forma podemos lograr que la entrada a un lugar sea como digamos un poco más mágico como no digo que se vea de otra manera Para este tercer movimiento vamos a tratar de simular lo que se conoce como un traveling que es este recorrido lateral para seguir a nuestro personaje acá la dificultad si se quiere está en nosotros porque tenemos que tratar de mantener la misma distancia para con nuestro personaje y un paso firme que no se nos escape ni para atrás ni para adelante y en este caso el gimbal después se va a encargar de todo el resto así que este es el tercer movimiento que es muy utilizado y lo uso mucho también en mis videos y como bonus track quiero hablarles de una función que trae este SCORP 2 que se trata de un tracking de seguimiento que haciendo solamente este gesto nos va a empezar a seguir para donde estemos me parece que es una opción que está buenísima sobre todo si son filmmakers que se salen solos a grabar o no quieren estar con otra persona detrás de cámara me parece que es una opción que está buenísima porque nos va a seguir a todos lados y funciona bastante bien y lo que está buenísimo es que es con gestos ahora yo hago así y me voy a dejar de trackear y si vuelvo haciendo esto de vuelta va a empezar a moverse para donde yo esté así que si bien no es una opción como todas las otras y no es para todos lo quería comentar porque me parece que está buenísimo así que gracias por llegar hasta acá y por ver este video así que suscríbanse debajo, dejen un comentario nos vemos la próxima